Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Cumplir 60 años, prisionero, al Grupo Cero Prisionero soy de una larga condena Porque la palabra no otorga libertad Digo huella y huella se hace carne en mí Arrugas con el tiempo, dolores del amor Huella te digo y existen los caminos Huella de mí y al menos en soledad algún sendero Algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar Huella del alba anuncia que el sueño terminó Que viene el universo, la mujer y el hombre Que el mundo todo viene para hacer poesía Y la vida, ahí, viene la vida que se terminará Digo árbol y el verde forja toda mi realidad Verdea el corazón de las mujeres ancianas Pone en el centro del corazón de mi amada La esmeralda perdida que brilla en el silencio Y cae hasta llegar a su verdad de musgo Verde que se detiene para que el mundo se piense florecido Húmedo, inquietante, verde de amor muriendo sobre la hierba Digo decir y a borbotones de cataratas de mundo Se hacen plenas las palabras La mujer que nada en mí veía al hablar Vio de pronto sólo una luz en mi mirada Mirada de fiera, selva acorralada de luz Mujer, decir mujer, abrir ese destino Ennoblecer el llanto, encumbrar el amor Poner gacelas en el andar del caminante Sonidos de agua y pájaros en su cantar Violín herido subiendo entre tus piernas Digo violín herido y un aullido espectral Hace del alma callada y quieta Melodía desesperada Abre tus ojos al agudo vacío del amor Digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca Haciendo siempre ruido desde el oriente al sur Y máquinas y obreros y fiestas de vendimias Y muertes que su destino nunca encontrarán Tren del oeste, digo, y crujen las praderas Una bala de plata atraviesa los ojos de la noche Un caballo blanco muere de sed en el desierto Y la mujer de los rizos dorados muere de amor Caballos, imaginad caballos atados a sí mismos Atrapados por la velocidad de liberarse y volar Caer como las piedras de la montaña al río Llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer Digo cerdo, lombriz, serpiente y pájaro Y el sexo se deslumbra de sí mismo Abre las piernas, abre las piernas y habla Dice del mar cosas como verde azuladas Se arrastra, se arrastra antes de volar Y cuando se arrastra, goza Y cuando vuela y cuando cae Nácaro, plata es su sonrisa Y se arrastra por el dolor y goza de la vida Y vuela, y se deshace de besos y de luces Sexo del amor, le digo, de la vida viviendo Poema, libertad, guerra contra el hambre Dulzura del decir, quiero vivir en el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta enmudecido, igual he de morir Por eso que la palabra nos condena Cuando hablamos al goce y al deseo Sin libertad Prisionero de la palabra Con la alegría de haber sido hombre Con el alma ya lanzada a los vientos Sin dejar rastros Mi cuerpo morirá Bravo Saludan nuestros amigos A ver, voy a ver los comentarios Carlos Latorre Sanz Buenas tardes, poetas y artistas Saludos desde Barcelona Y Silví Lachon Saluda desde Barcelona Silví ¿Qué dices Silví? ¡Ay, qué dices Silví! ¡Ay, qué dices Silví! ¡Ay, qué dices Silví! Desde Ibiza 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 dice, bravo, bravo Y Carlos dice, siempre hay que mirar Y ver el lado positivo de las cosas Así se conquista el universo infinito Muy bien ¡Ay, qué poético que estuvo! ¡Los Eiten decía eso! ¿Ajá? Sí, pero bajito Escuchamos solo algunos Carlos y yo Por eso estamos unidos así Y seguramente unidos ¿Sí? 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 ¿Vamos a ver? ¿Qué? Sí ¿Lo crees? Sí ¿Sí? Acá está en el libro pareja Seguro que encontrará algún poema bueno ¡Ay, qué digo! Sí ¡Ay, qué v gathering once! ¡Ay, qué日! La poesía no se enamora nunca Introducción No me hagáis correr vuestras carreras Ni me hagáis volar en vuestros vuelos Ni me hagáis hacer vuestros trabajos Ni tampoco amar vuestros amores Yo, hijos míos, con pasión Os transporté volando siempre a vuestro lado Desde los confines quietos de la familia Hasta las puertas en libertad del mundo Ahora comienza vuestro viaje Y si os dejo partir sin acompañaros Es porque yo tengo mi propio viaje Debo poner al camino que construí con mi propia vida Y escribiendo mi nombre, mi apellido Mis marcas, mis señas personales Que son la poesía En el camino encontraréis el oro y la pobreza Los precipicios hondos y las grandes llanuras Habrá en vuestros caminos, no lo dudéis Emboscadas, traiciones, viles injusticias Por eso es conveniente viajar acompañado Y cuando consigáis algo de pan Algo de dinero Intentad repartirlo lo mejor posible entre todos Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana En algo se sentirá feliz Y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio Sino por el amor o por la libertad Está bien, ¿eh? Sí Yo seleccioné algunos ¿Qué? Seleccioné algunos Lo tengo en el móvil Del libro Poemas y Cartas A mi amante loca joven poeta psicolarista Nada era tan terrible y tan maravilloso Nada era tan terrible y tan maravilloso Morir en tus brazos los días de fiesta Entre finos alcoholes y sedas estridentes Todo ardor se desprendía de tus labios Al crepitar salvaje de fuegos interiores Pequeñas bestias encadenadas al amor Tigres de una llanura incuestionable Nos hundíamos ciegos en la danza No eran movimientos lo que producíamos Eran catástrofes Cataclismos inesperados y abiertos Violentos sacudimientos para iniciar las ceremonias Fiesta Se llamaba ese ir y venir de la locura Al desgarrarse al cólico de las sedas Un poema Escrito en libertad Era la fiesta Del libro La Patria del Poeta A los 45 años Sentado cerca Muy cerca de mi alma Miro las flores de mi pequeño jardín Y me estremezco En mi jardín una gota pequeña de mi sangre Son mis flores, colores de mi vista Reconozco crecer en el lento y pertinaz Crecer de hierbas buenas Anémonas O pequeñas caléndulas retorcidas de amor En el centro de mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas malvas Margaritas perdidas de inocencia Pequeñas campanillas multicolores Pero con ruido a selva A tambores alucinados A tambores quietos esperando la muerte A pequeños tambores de locura A tambores valientes Empedernidos, tercos tambores Que ya suenan sin manos Que ya suenan por la simple alegría de sonar Tambores Tambores negros Tambores de la muerte Arranco de mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco del centro de mi jardín Del fondo mismo de la selva Pequeña poesía enamorada Rota de amor Futura Precioso jardín Ahí con honra casi nos envenenamos con las margaretas ¿Cómo se llamaban las florezas? Sí Campanillas 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 ¿Qué se las comieron? Las campanillas tenían una semilla Una semillita Alucinógena Alucinógena Pero nosotros nos dimos Lo subimos después de comerla Que era la alucinógena Alucinatís en colores Por aquí dicen Luis Compés Que lo está viendo Y dice ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Qué bueno! Y Carlos Latorre dice Usted es el gran maestro y poeta Menaza Yo comparado con usted Solo soy un aprendiz Y malo de poeta Bueno, bueno No seas tan modesto, Carlitos Del libro La poesía y yo A mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos Ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació Para que ella no muriera Vértice de mí mismo Me sostengo en ella para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos la primera vez Anhelante de mí Deseosa de mí Joven Siempre joven a mi lado Desequilibrada Y hasta torpe de tanta juventud Baila conmigo Por primera vez La música Que bailarán Los siglos venideros Y tengo otro De El amor existe y la libertad El amor existe y la libertad Todos estos están Tomados del blog De Miguel Menaza Blogspot Hay muchísimos poemas de Menaza Disponibles en internet Así que el que quiera leer poemas de Menaza Lo tiene bastante fácil Y aquí también El amor existe y la libertad Ahora ustedes también Fui un hombre Amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron Después cayeron sobre mí La guerra Y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Y aquel bello rostro De los recuerdos familiares Su rostro Se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Grito desesperado Saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella Alta y desnuda Ráfaga inalcanzable De cielo Ordena matar No sabemos Todavía no sabemos Quién está vivo Y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente Y volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida de los hombres Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza Y el alma De ilusiones Para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hambrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor Loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad De humanidad Todo Lo que no existe Tiempo Donde toda la música Era el quejido De los moribundos Tiempo Donde toda la alegría Era recuerdo Entre los bramidos De la muerte Me hundí En mi propio interior Quise encontrar sentido Al universo En el centro De mis tripas Hice de mi corazón Un breve Y opulento Palacio De cemento Puse alambre De púas En mi piel Me rodeé De fosos Levanté Los puentes Levadizos Y puse cadenas A mi alrededor Y cadenas Y reflectores Contra el sol Y dejé de escribir Porque temía Que mi escritura Transformara mi vida Silencio Era lo único Que pedían Gritar Fue el único deseo Gritando Y enmudeciendo Para no morir Recordando Y olvidando Todo Para no morir Levantando Y agachando La cabeza Para no morir Quise volar Como los pájaros Gruñir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa Grotescas olas Clataclismos Inesperados Retorcimiento Visceral Torturas Y hambre Y hambre Y pequeños Pecados Solitarios Que el tiempo Castiga Con la muerte Un tiempo Que todo Da lo mismo Un tiempo Un viento Un opaco Murmullo Te parte La vida En mil pedazos Después Un hombre Es lo que es Después De la catástrofe Escribo Versos Y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Hablo a mis hijos Del movimiento De los astros Es posible Hablar de las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando Tranquilamente La luna El vuelo borracho De alguna abeja Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro brillante Y me levanto Buscando un sol Que hoy tampoco Estará Y busco Entre los hombres Con quien Hacer la guerra Porque la guerra También hace el amor Y escribo versos Creciendo Contra todo Ambicionando Todo lo que pronuncio Le fui poniendo Alas Bujías electrónicas Motores Supersónicos A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Bravo Bravo Por aquí Qué poema Muy bien leído Qué poema Muy bien leído Dice Silvi Pino Lorenzo Buenas tardes Pino Dice Mar Mar Lozada Hola a todos Gracias por tan magnífica Poesía Dice Laura Y Carlos La Torre Dijo No maestro Es así No se trata De modestia No soy poeta No soy poeta Y conozco Mis grandes limitaciones Para llegar a ser Tan grande como usted Pero reconozco Que me gusta La poesía Y tiene que comer Mardugas Acá las médicas Aconsejan Pedro Lluvera Dice Bravo Qué admirable libertad Y humanidad En esos versos Abrazos Maestro Y amigos Qué tal Lluvera Te quiero Alejandro Edgardo Chávez Saluda Hola Mis llantos Del otro lado No Con el micro Mis llantos He roto Tantas brisas Con mi llanto He llorado Romper hasta el mañana Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquisté Con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor Lloré Y luego las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto Me recuerda Un amor Todos los llantos Solo uno Llorando Arranco Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca Ternera degollada Aljibe desterrado del agua Lloro estos hierros viejos Óxidos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas De un bandoneón herido Bella lágrima Oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esa lágrima Y esa otra lágrima Desnuda Que no desea Abandonarnos Para ser llorada Una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas Desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas de alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal ardiente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos En la cal Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas Del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo Llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos Y llorábamos Más sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Máremotos 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 retenidos En la mirada El beso de aquel amor perdido Donde aún No habíamos aprendido A llorar Hoy lloraré Las cosas no lloradas Un amor Una muerte Aquella embriaguez Músicas del dolor Llantos amados Tiernas aguitas De la infancia Lago escondido Entre los árboles Donde los enamorados Se ahogan de llorar Lágrimas Como piedras Despeñadas Montaña caída Sobre la belleza Sera perforada Por las balas Del tiempo Tapándome los ojos Ya cerrados Para dormir Una pequeña lágrima Atraviesa el porvenir Arranca un ojo De la noche Y lo aprieta Con fuerza Contra su corazón Y la noche Comienza a llorar Lágrimas De un continente Perdido Llanto O mujer Laberinto Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierta Lloro este verso Ahora Porque termina el canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Este dolor De mí Del universo En mí Llanto llorado Escribo En el poema Por una muerte En mí Que se repite Llanto de mi poeta A mí mismo A mí mismo A mí mismo Se solía decir Este siglo No será posible Y sin embargo Rompiendo las barreras De la historia Y porque ella Lo ha deseado Para mí Aquí me tenéis Yo Soy un hombre Un hombre Un hombre masculino Atravesado Por el sonido De su voz abierta Mujer Mujer Del pan Y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer Construye La tierra Donde vivo El mar La plena Rotunda Libertad Del mar Ella Construye Para mí El vuelo De los pájaros Palabras Y mujeres Permanentemente Pero no por mi gracia Belleza Inteligente Una mujer La poesía Sostiene Con su deseo Inagotable Infinitas Mujeres Y entre todas Al viento Hacen de mí Esta sustancia Incandescente Un fuego Que viene De la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella Abre sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo Se detienen Las pupilas Del amor Y violentas Canciones De cuna Nos dejan Sin aliento Y el hombre Vive y muere Y ya no sabe Qué decir Y la mujer Toca un violín Silencio Interminable Y se deja Caer entre nosotros Tal vez Benéfica Tal vez Desesperada De tanta soledad Lo cierto Es que se deja Caer entre nosotros Y tiñe Con sus movimientos Afines Al poema Toda vida Oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo Brille Con la ilusión Del amor Manantial Para el sediento Y el incrédulo Ella es la fe Mujer Mujer Escándalo Que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra Con tu presencia Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo vivo En el mundo moderno Pero la mujer Tiene secretamente Guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Busco en ella Poeta Incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso Busco en ella Y ella Que lo sabe Hace más de tres siglos No deja de producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas Para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visión Caliente Y la noche Es una capa De visión Caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra Me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando ella Late con frenesí Una vida Imposible Desde mucho Antes De encontrarnos De conocernos Antes de partir Habló De la mujer Construyendo Su vida Y su alegría Una mujer Teje ese sueño Ese destino Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo Que soy un hombre De verdad Masculino Porque ella Así lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no No te des cuenta Aunque nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos El amor Ella recuerda Que mal Te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo O bien Los verbos singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo la dejaba Recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba Nada Dejaba Cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría Nada Yo soy un hombre Masculino Y vivo Atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que ella Quiere encontrar En mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y después Ama con frenesí Todas sus virtudes Y yo me dejo Llevar Por el haz de luz De sus deseos Y no dejo De amar Lo que ella Construye Sin saber Y no dejo De enloquecerme Con tantos pájaros Volando Y no dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embelesado Ese violín sangrante Su boca enamorada Su locura de alas Su pantera Ese violín sangrante Aullido, quieto, desgarrado Toco su voz marina Su libertad espléndida Su mar Sus ojos de gaviota desesperada Y escribo este poema Muy bien Vamos Ay, ay, ay Parecía que se iba a suicidar Este tipo Sí La mejor Subiendo poema Hombre, si no No estaría en este recital Que se muere hoy Mañana no sonará con nosotros Qué desgracia No para nosotros Vamos a tener cena Para él Que no va a poder cenar Para Olga En su 50 cumpleaños Cuando tenías 20 años Te conocí Entre millones de mujeres amadas Y me quedé contigo Siempre tu piel Tus besos Tus suspiros Me ofrecían señales De aquellas multitudes Era tierno besarte Porque al abrir la boca Salían a bandadas Millones de palabras Todas pidiendo libertad Cálidos amores Para pequeñas almas Desnudas y sedientas Fuimos, lo reconozco Jóvenes, ágiles, fuertes Recuerdo aquellas tardes Memorables de amor Cuando agarrándote en vilo De las nalgas Te levantaba hasta 50 centímetros De mi corazón Aquel atardecer Que con el tiempo Hicimos imborrable Si, no se rían Yo era más fuerte Y era un poco más delgadita ¿No? Es posible Entre las cumbres A 7.000 metros Sobre el nivel del mar Encima de los Andes más altos De las nieves más altas Te desnudé Y me desnudé Y la belleza fue infinita Fuimos sorprendidos Por nuestra impotencia Tan cerca del cielo Estabas extasiada Y no pudiste abrir las piernas Tan cerca de vos Estaba enloquecido de inmensidad Sin sexo Y fuimos cóndores entonces Águilas Y ese fue nuestro amor O aquella noche Entre macarras Y putas aburridas Te abracé Te metí una pierna Entre tus piernas Para bailar un tango Y una vuelta Y un ocho para atrás Como una golondrina En pleno vuelo Puso una sonrisa amable En cada puta Puso un pájaro inocente En cada malandrín Y cuando un poco locos Se nos daba por hacer el amor Con todo el mundo Alcanzábamos del cuerpo Los genios más espléndidos Nadie se resistía Al influjo brutal De nuestros besos Alquilábamos grandes salones Como el de hoy Y bebíamos de la misma Copa cientos de licores Y bailábamos todos Al ritmo de tus senos salados Y yo te amaba Porque amarte Era amar A todo el universo Éramos tan hermosos juntos Que nos tomábamos del brazo Y comiendo mandarinas Caminábamos tardes enteras De sol Solo para que los paseantes Nos vieran caminar con alegría Para que toda la belleza nuestra Fuera compartida Éramos ágiles Yo solía volar hasta tu corazón Todas las mañanas Éramos fuertes Vos me subías encima tuyo Y cantabas hasta quedarte sin respiración Éramos jóvenes Tan jóvenes Que llegamos a desear vivir juntos En plena libertad Más de cien años Después vino la guerra Como en todos los amores Vino la guerra Pero nada Nos agarramos fuerte A los pequeños ángeles Que nos habían nacido De tanto estar unidos Y volando al unísono Entre las balas Entre los maldecires Volamos sin parar Hasta caer rendidos Todos juntos En una pequeña ciudad Al sur de Europa Había luz Agua potable Seguridad social Algo de suerte Habíamos tenido La guerra Nos había expulsado De lo más amado Pero habíamos caído En una ciudad civilizada Después no fue Tampoco Para tanto Al principio Nos costaba creer Que la civilización Podía ignorar Los pensamientos Más modernos Algunos días Protestamos Pero después Aprendimos a hablar De langostinos Del punto de cocción De las judías verdes Y fuimos más normales Que el viento En primavera Y nos nacieron hijos En España Desde ahí Nuestra tierra De cualquier manera Siempre vivimos Asustados Para escribir poesías Nos escondíamos Como cuando Al comienzo Del amor Después de tanto Ejercitar Salíamos a la calle Y parecíamos Dos personas normales Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué pasa macho? Adiós Después No voy a decir Precisamente Hoy Día Tan claramente Festivo Inolvidable Lo que sufrimos O lo que nos torturaron Mucho Muchos sufrimos Y algo nos torturaron Pero hemos decidido En este día espléndido De tu 50 cumpleaños Perdonar Querida Olga Perdonar Poder amar la vida Por sobre todas Las desgracias Amar a nuestros hijos Por sobre todos Nuestros queridos muertos Amar a nuestros cuerpos Más allá De los interminables Fantasmas interiores Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan ágiles Pero ágiles Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan fuertes Pero fuertes Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan jóvenes Pero jóvenes Dejar a nuestros cuerpos Dejar a nuestros cuerpos Que sin ningún respeto Por los años Que sin ningún respeto Por los vecinos Que sin ningún respeto Por los muertos Querida Los maridos Aquí va entonces A tus 50 años Sencillo Este poema Para nombrarte Olga Amada mía Obrera del amor Luz naciente De los más grandes febreros Camarada asustada Por las revoluciones Que con amigos fuertes Que con amigos fuertes Preparábamos Pensábamos Delante de tus ojos De tus labios De amante iluminada Amada Olga Amada por mis más grandes amores Hacían viento con mis versos Para llevarte por los aires Para que cada uno Tuviera tu alegría Tu manera de entregarte al poema De darte en el amor Por todo eso En tu 50 cumpleaños Aquí van entonces Mis más bellos amores Este trozo de historia Con tu nombre Alguno de mis versos Cuando tenías 20 años Querida Olga Te conocí entre millones De mujeres amadas Y me quedé contigo Siempre tu piel Tus besos Tus suspiros Me ofrendan los sabores Los sueños Los encantos Las señales ardientes De aquellas multitudes Del amor Esa historia La vuelta No tiene precio En el mercado No lo vende Qué poema Bueno Un resumen en dos páginas De una vida ¿Qué? Un resumen en dos páginas De una vida La vida Bueno una parte Todavía Era la primera La verdad Me gustaría Dedicarte un poema A los 100 años Eso me encantaría O sea que Ya los sueño Eh, eh, espertate Que hoy cumplí 100 años ¿Cómo? Si ya cumple 100 Cumple 106 106 Igual que mi abuelo No, no tanto Mi abuelo Antonio Vivió 104 Vivió 104 106 años Y el hijo de puta Se levantaba Por la noche Porque a mí me tocó Dormir en su casa Porque habían operado El mamá de apendicitis Estaba en el hospital Estaba en la casa Mi abuela Y dormía En la misma habitación Que el abuelo El hijo de puta Se levantaba A las 3, 4 de la mañana Y gritaba No me quiero morir Ya tenía 104 años No me quiero morir Y voltaba a las paredes No me quiero morir No me quiero morir Decía Y pues se acostaba Y dormía Que consiguió 2 años ¿Qué? Que consiguió 2 años más Sí Además no le tenía miedo A mi meada El tipo me levantaba Así yo me meaba Y el tipo se reía No me tiraba a la basura Como otros La abuela Antonio Era un caso El viejo ¿Eh? ¿Sabes? ¿Viste que los viejos Se venían a pasear Con el perro? Pues no Él salía a pasear Con la oveja Juana La llamaba Juana Y la oveja La salía del corral Venía Se paraba al lado De la oveja Y salía caminando Y lo guiaba Era ciego Y la oveja Lo guiaba No había operación De cataratas En ese pie ¿Cómo? Que tal vez no había Operación de cataratas En ese pie No había La primera causa Este que era No, no creo No No, no creo Que hubiera Y después Un día Que ya estaba frito El viejo La Nuria tenía Vino el médico Y dijo María se muere Entre hoy y mañana Y cuando Se fue el médico La vieja Calentó Una palangana Así de agua caliente Y paño de agua caliente Y le ponía ahí En el estómago En la barriga También ¿Qué le comeó? Vivió unos 10 años más No, que era la maga María Era la curandera De todo De todo Pompeya Ahora tenemos A la maga Alejandra Que no está Que no está ¿Qué? ¿Qué? Era la médica Era 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 que yo lo que me acuerdo Que lo curó Haciéndole masaje Y envolviéndole las piernas Con clara de huevo Vendas Mojadas en clara de huevo Que se endurecían Era No No Venía Le hacía masaje Y le ponía la cara de huevo Y el tipo un día Yo estaba sentado En la puerta de la casa De mi abuela Con mi abuela Vino corriendo Le voy a comprar un camión A usted Y un camión A su nieto Y un camión A su nieto Y le había vuelto loco Pero caminaba Caminaba Sí, sí Sí Después curaba el empacho Después curaba el empacho La gente curaba el empacho Y le tiraba de la piel Acá trae que hacía doler Ella curaba el empacho Con un piolín Un hilo Y hacía Y te desempachaba Y te desempachaba Vamos a ver Ponían A mí me lo hacían con un centímetro ¿Ya viste? Entonces Tiraban todo Lo largo del centímetro Y ella iba cogiendo Una parte del centímetro Y lo soltaba ahí Y otra parte Si la mano te cabía No te cabía En el largo del centímetro Era que estabas empachado Ah, era el diagnóstico Eso era el tratamiento Bueno Pero también te curaba Porque mientras tanto Iba rezando Mientras que ha sido Mi abuela era más pagana No, también Sí, también No, no, está No, había mis hermosas Un día me animé a preguntarle Si con el abuelo Hacían el amor Hasta el último momento Era insoportable Dijo la abuela Hasta el último momento Que yo salí más parecido A mi abuelo Que a mi abuela, ¿no? Vamos a decir la verdad Y la abuela María ¿A qué edad se murió? ¿Qué? ¿A qué edad se murió la abuela María? No, joven El que murió viejo viejo el abuelo Pero el abuelo Fíjate vos La diferencia Cuando tenía 55 años La raptó Porque no dejaban que se casara con él Porque era menor de edad Entonces la raptó Y de los 55 años Le hizo 12 hijos Uno de ellos murió Y a mi madre no se le ocurrió otra cosa Que ponerme el nombre Del único hermano que había muerto Estaba mi padre Por ahí, menos mal Le dijo Usted le pone Miguel Pero también le pone Oscar Porque yo conocí a un muchacho Miguel En mi pueblo Que era muy hermoso Muy hermoso Y la envidia de la gente Lo mató Así que usted le pone Miguel Y también le pone Oscar Y él te llamaba Oscar ¿Qué? Oscar Tu padre te llamaba Oscar Oscar, sí Con acento en la concha Oscar ¿Qué es que no? Otra historia ¿Qué? Otra historia Sí Y de la historia La verdad No, y además Fui a vivir muchos años ¿Sabes por qué? Porque me dejó de interesar El reconocimiento Yo pensaba en eso Y cuando pensaba decía No me estará quitando años de vida Hacerme mala sangre Porque no me reconoce ¿Qué sé yo? Bueno, y ahora En el último escrito He abandonado totalmente El reconocimiento Y es por todo un carajo El reconocimiento Así que voy a vivir más años Y va Tomas mierda Mira Además Soy relativamente barato Teniendo en cuenta Que soy un jugador Los jugadores Arruinan la familia A la familia A la familia A la familia del hermano Del cuñado Bueno Encima yo gano en el juego Vos podés creer Semejante bondad Semejante Pureza De alma En el casino Están organizando un seminario Que yo voy a dar Aprenda a jugar Aprenda a jugar Aprenda a jugar Hablando de Petra Me mandó tres botellas de vino Otras nuevas De vez en cuando me manda vinos Está relacionada con una bodega Y se ve que le deben favores A ellos Ella tiene una empresa De colocación de empleados A nivel europeo Bueno Y el otro día me entendí Que tiene Tiene tres o cuatro colocados En Estados Unidos También en América ¿Cómo? Es mundial Es mundial ¿Viste? Mira De qué lo coloca De lo que sea De todo el régimen Pide Y se te confunde ¿Cómo? Que resuelve muchas situaciones Que le piden Lo que le pidan Ella lo Lo encuentro Lo único que no puede resolver Es ganar en el casino ¿Cómo le gusta perder? Dios mío Me está poniendo alguna culpa A veces viene con un billete De 10 euros Y me dice Mira lo que gané Oye Ayer me dijo Ya nos íbamos nosotros Me dice En esta máquina Donde yo me había recién sentado He dejado 200 euros Yo me siento Y me salen juegos gratuitos Y gané En los 10 últimos minutos No mucho 45 euros Bueno pero ganaste Delante de ella ¿No? Bueno no sé Además tiene esa Esa fama De ver ganar A los ganadores Está Pepe el de chorizo El de que nos regaló el chorizo Y cada vez que me ve Me dice Por favor No gane todo Déjeme algo Para que yo pueda cobrar el suelo Ese también me quiere Un día me dio la mano Y tiene una mano grande Y me dice Y me dice Viste Manos de agricultor No le dije nada No supe Donde yo Dos o tres días después Le di la mano Manos de poeta Pero tarde Te le dije Tengo que estaría Claro Mira Nació el hijo De Juan La hija Yo le hice un regalo Un vestidito Nació el hijo De Enrique Otro jefe Y yo no me acuerdo Pero algo le regalé Después pregunto Por ellos Tienen de espera Tienen cuatro horas Ya tenés que empezar Lo tenés que dejar dibujar Lo tenés que Bueno La gente Esas cosas Reconoce ¿No? Dice ¿Qué mierda le pregunta A quién por qué? Si no le interesa ¿Viste? A mí qué me interesa El crecimiento De esos niños Mira Tengo miedo Mucho miedo Que tus cartas Me hagan mal Que me digan Bueno ¿Qué hacen? Consuelo Vega Dice Muchas gracias Por esta agradable presentación Felicidades Claire Aula Cero Idiomas Dice Viva Olga También retratada Por el poeta Carlos La Torre Dice Qué buenas Sus historias Manuel Díaz de Rivera Dice Yo de niño Estaba muy delgado Y a mi padre Le parecía bien Porque decía Que así podía Tocar la guitarra Con las costillas Le bromeaba el padre Para que se diera cuenta Que estaba flaco Y Mar Mar Lozada Dice Sí Más historias Del maestro Mira Aquí encontré Un poema Que no sirve Para nada Sin embargo A mí me sirvió Para Ligar Con dos o tres mujeres Entonces Esa es La bondad del poema Estos dos poemas Tienen que votar Es verdad Voy a eructar Ah bueno No, no es así Me haré el concurso Hay un concurso De eructo Que pago ¿Así? Sí Por televisión Tienen que oído Otra vez Yo me voy a presentar Pero Tengo mucha ventaja Por eso no la quise Hay un chico que te gana ¿Qué? Y un vídeo De un tipo Que era Campeón de eructo Se tiraba eructo Así en un centro comercial Y todo el centro comercial Se despeinaban Era increíble Era increíble Sí, sí Una habilidad asombrosa ¿Qué? Porque Don Ramón Por ejemplo ¿No? Que es un jugador Industrial Que juega Que generalmente Antes jugábamos Cuando funcionaban En unas máquinas Y después Y después las cambiaron Y nosotros No fuimos No fuimos nunca más A esa máquina Jugábamos él En una máquina Y yo en otra Y hablábamos Y un día Le regalé un libro Y lo que se impresionó Fue del currículo Con el tipo A mí Si usted es este ¿Qué? Uno no lleva eso En la apariencia No lleva escrito Lo que es Y encima Si no fanfarronea Nadie se entera ¿Cómo se llama? Esa chica coqueta Morena De El otro día Le dije Si te hubiese conocido 20 años atrás Te cortaba El desarrollo El otro día ¿Eh? 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 Sultana No Ah En el casino Ah Porque lo dijiste El otro día ¿Eh? Oye Sultana no estuvo No sé Claro El día domingo Viste El día domingo Habita con la familia No Los árabes Cereban los viernes ¿Cómo? Que el domingo Hoy para los árabes No es nada No es nada Es los viernes ¿Qué cosa? Para los árabes La fiesta de los árabes Esos son los viernes ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El viernes? El viernes El sábado es para los judíos Y el domingo es para los cristianos Se repasan la semana No pueden hacer la fiesta Al mismo día Mi padre festejaba toda la fiesta Mi padre festejaba toda la fiesta Las fiestas aves La fiesta cristiana Pero toda Era una risa En serio Cantaba En la En la iglesia árabe La noche de gallo La noche de nochebuena La misa del gallo ¿Cómo? La misa del gallo La misa del gallo Estaba en el coro De los cantantes No se perdía un año No Pero después iba a misa normal Me mandaba a mí a la iglesia A normal mandó al colegio No Le gustaba cantar Que le gustaba cantar mucho Cantaba Ami ya Ami ya Ami ya Ami ya Este era un canto Que cantaban Los libaneses Cuando tuvieron que emigrar ¿No? Por el desierto Iban cantando Ami ya Ami ya Ami Ami ya 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 ¿Cuántos idiomas que sabes? ¿Cuántos idiomas que sabes? ¿Viste? Yo voy en inglés Fili Morri Pindapod Fili Morri Pindapod Fili Morri Pindapod Que era una bebida Que era una bebida ¿No? ¿Eh? Una bebida ¿Qué? Pindapod 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 Sí, una gaseosa Sí, una gaseosa ¿No? Él aprendía el inglés Le tocó inglés A mí me tocó francés Entonces yo como Lo quería hacer estudiar Desde el francés al inglés Imagínate Yo interpretaba desde el francés Entonces había un examen Tenía que dar un examen Y yo le decía Angry Decía el texto Y yo le decía Porque se fueron a pasear Por los campos De Hungría Era que tenía Un cero Aquí es por los campos De Hungría Yo me acuerdo cuando Una vez Estaba Preguntaron Un compañero Los Ganado de la India El boyapis El boludo Garud Dijo Voy a El boyapis El boyapis Es una imagen religiosa En la India Es donde las vacas son sagradas ¿No? Sí Solo para comer ¿No? No se las puede comer Ni matar Ni molestar ¿Cómo? Que los coches Tienen que esperar A que pasen en la barra No se las puede molestar Es el sol Sí 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 Eso es así Y los camellos También andan por la calle ¿No? ¿O no? ¿Camellos? ¿No? Sí En India ¿Camellos? En el desierto En el desierto Sí Pero en el desierto Y en el desierto No No En el desierto No 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 hay otra ciudad donde son las ratas sagradas ay que asquerosa siéntate las murciélagos a ver si encontraba una rata si yo vi el video es un templo que tiene que la rata una rata una fe de rata pero no puede ser esa de las vacas las deben de matar a escondidas no, no, pero es un animal sagrado ¿en dónde? en la India ¿quién? la vaca se pasa un montón de hambre entonces comerían todos los puestos de las verduras cuando llegó al poder había mucha hambre bueno, mandó a requisar todos los animales las mascotas perro, gato y bueno, le quitó el hambre a toda China por eso que de ahí viene la historia de que cuando pedís liebre en un restaurante chino puede ser un gato te dan gato por liebre pero en realidad es más civilizado porque si está la gente muriéndose de hambre y la otra es comerse a los humanos sí, eso está prohibido bueno, pero en la guerra civil española también se comían los gatos los perros en la guerra civil española también se comían los gatos claro 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 hay que ser religiosos ¿tienen hambre? ¿tienen hambre? que sí tenemos hambre dice Alejandra ¿tenemos hambre? este es mi mamá que usaba muchísimo un gato pero son las ocho o tienen que cantar ustedes ahora las ocho son muy bien ¿ya cantaron? sí triunfamos y todo ¿qué? triunfamos y todo Carlos Latorre pregunta eso es lo que me interesa ¿cómo ligar con mujeres? ¿cómo ligar con mujeres? y mira es relativamente fácil un elástico pones una piedrita acá tenés el primer consejo que te da una mujer que te compres una onda y que si te acertás en la cabeza la dejas tu rulata y ahí te la lias ay ojo tirachinas no me lo pongo sí pero no es la dejas la dejas ¿qué? ¿qué? ¿qué dice? el tirachinas es con las gomitas le tirábamos tizas con la gomita a los profesores ¿cómo? que tirábamos le poníamos una tiza en el elástico y le tirábamos al profesor ¿alguien tiene una goma? esta ¿la no es? esta ¿la va a tirar la goma? ¿no? ¿la va a tirar toda mi idea? ¿qué es la idea? mira, te va a tirar más cosas que estuqueras Carlos aprende aprende a ligar mira, Carlos mira, ahora te voy a enseñar se usaban las ligas de las mujeres el otro lado el lado bueno de las cosas dice, si me compro una moto Honda ¿como? si me compro una moto Honda ¿ligo seguro? ¿el lugar de una Honda? ¿una Honda? ¿la moto de la marca Honda? no ah, por la Honda por la Honda es que a Elena cantale cuando te quieren conquistar comprar con el dinero a ver si alguno viene a comprarme el amor con el dinero ese cual era ese es el de la Honda Honda Gloria ¿no? no me vas a comprar la intención la intención de quererme comprar pero yo soy de buen pedigree a otra puerta a otra puerta anda a golpear viejito salud no dejes de andar que mi juventud no es flor para tocar la gloria que vos a mí me ofreces guardará mejor para otra mujer mi pibe no es bacán de bastón pero has de saber tiene corazón yo soy para él pues bien yo lo sé no hay nadie mayor que la del amor yo no quiero farras ni champán ni vivir en un petit hotel y las voitures que vos me das yo prefiero el coche de alquiler y un consejo sano te daré para ponerle el dialoguito que compres un peine y te saques del flequillo el vertín pedro lluvera dice muy bien elena pedro lluvera dice muy bien elena gracias pedro pedro y mar marlozada dice amor o dinero contigo pan y cebolla es duro porque apesta a cebolla cuando la vas a besar ay 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 no sin dinero las cosas son raras por eso le aconsejo que hay que trabajar a la mujer le aconsejo una cuenta bancaria que ese es el padre sin dinero es un síntoma vivimos en una sociedad capitalista se mueve por el dinero todos se mueven por el dinero el joven le preguntaba todos los hombres tenemos un precio y le sentaste sentaste y las dos caladas que te voy a decir pagaría dos mil todos los días para gasto de representación y doscientos mil por mes todos los meses y después le dice pero que tengo que hacer no te preocupes mira yo tenía un hijo que nació el mismo día que vos ¿no? el mismo año y se murió si viviría tendría tu misma edad bueno pero de qué tengo que trabajar el lunes te digo de hijos pero también es interesante la conversación que tiene con la mujer porque le dice el tipo que si por el trabajo tiene que cambiar de barrio él cambiaría de barrio y ella dice y ella dice que no que no ella no que se queda ahí dice mis amigos miren me había pagado a él porque él mide entre dos mil euros y no las mujeres siempre son un poco locas comparada con la dialéctica masculina claro está porque si el tipo hubiese construido un trabajo en el barrio ella hubiese empezado a hinchar la pelota como que se quería mudar seguro bueno por ahí el hombre también es igual no no lo sé pero aquí conseguí un trabajo en el barrio o fuera es del libro odio es del libro profesional profesional que estamos viendo ah no sí sí eso es lo de vos te lo creíste lo de los dos mil por día lo leí eso está claro sí que se acuerda la gente que le anda dos mil por día normalmente no es tan raro no no yo no digo que no bienvenido dos mil por día mientras no nos quiera ganar trabajando no es de nada incluso trabajador que traga rendimiento los futbolistas los futbolistas cuánto dinero te ganan los futbolistas los futbolistas ganan mucho dinero sí buenos ellos son buenos si no ganan el montón lo que pasa es que ustedes no quieren darse cuenta que si te destacás en la tontería y esas que hacen ustedes también ganan mucho dinero sí el que se destaca gana mucho dinero es un mundo así la guitarra flambienta por ejemplo por ejemplo vos estás tocando mejor dentro de 15 años la guitarra de la puta madre es de paria sin seguir tocando todo está en eso porque la verdad porque salte mucho mira Norma ella tuvo 5 años para el FBI y ahora tiene 82 y Alejandra 50 años todavía no 49 bueno este año va a empezar a cumplir la carne la carne viene después del muerto que parla es una muy linda edad de los 50 a los 60 para mí fue lo mejor bueno hasta los 78 más o menos de los 50 te queda lo mejor después impresiona un poco la edad cada día va a poder decir hasta los 70 los 50 a 70 el puesta el puesta el 50 a 70 el 50 a 70 es una época brillante para una mujer muy buena porque tenés cierto conocimiento de las cosas y todavía podés caminar y todavía estás fuerte y no menstruas más me da la libertad que bien el lado bueno de las cosas para mí los encuentros de los domingos es genial porque es como si no pasara el tiempo como si siempre tuviéramos la edad del domingo anterior del primer domingo del primer domingo es que los poetas despiertos se exageran como es eso de que lo iban a notar a ese poeta que lo iban a Cátulo Castillo ¿quién hizo Cátulo Castillo? yo me iba a llamar Descanso Dominical su padre que era la fiesta y había luchado por la fiesta porque Perón había sacado el Descanso Dominical ¿no? y entonces dijo que no no le dejó el notario y casi se lió a las piñas con el notario pero al final lo calmaron entre los amigos funcionarios y entre los amigos decidieron llamarle Cátulo Ovidio Cátulo Ovidio ¿qué fue lo que puso Perón? Perón el Descanso Dominical ¿cómo? el Descanso Dominical fue un logro sindicalista también en la lucha de los trabajadores y el padre de Cátulo le quiso poner ese nombre al niño recién nacido ¿quién? llamarlo el padre de Cátulo Castillo Descanso Dominical de nombre propio ¿cómo? quería llamar a su hijo Descanso Dominical que era Cátulo Cátulo Castillo el después que fue ¡qué boludo! cantante y le llamó Cátulo Ovidio o sea que dos poetas poeta poeta ¡qué tal Antonio ¿cómo estás querido? yo he escondido escondido en el teatrillo a nadie se le puede ocurrir que hombre tan grande está escondido en el teatrillo ¿qué hay de comida? no hay nada ¿qué? ¿fruta? la eterna pregunta ¿de qué? la eterna pregunta ¿qué? tenía algo de eso ¿qué? 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 después de las 8 no se puede comer ya puede ser canapé de noches ah mira muy bien pero por la noche no conviene ir a comer ¿no? no no conviene no a partir de las 8 sobre todo cuando estás un poquito gordo yo estoy adelgazando porque abrocharme el cinturón me cuesta menos trabajo que hace dos semanas o tengo más fuerza en las manos no no estás preparada un ratito No, yo creo que está bien por hoy Porque está bien por hoy Y me está Libertad de la Marca y nos vamos Ay, yo había una de Libertad de la Marca Que cantaba con él ¿Es el pañuelito? No Madre Selva Madre Selva es el filósofo Madre Selva Que me hacen decentemente Que amor y fe Que amor y fe Mentiras son Y que después Se rea la gente Hoy que me Necesito la letra Toma, vítimos Vieja pared Del arabal Tu sombra fue Mi compañera De mi niñez Sin esplendor La amiga fue Tu madre Selva Cuando temblando Mi amor primero Con esperanzas Con esperanzas Besaba mi alma Yo junto a vos Pura y feliz Cantaba así Mi primera confesión Madre Selva Madre Selva Que me dieron nacer Que me dieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu mil de caricia Es como el cariño Primero hay querido Que siento por él Madre Selva En flor Que trepando se van Es su abrazo tenaz Y dulzón Como aquel Si todos los años Tus flores renacen Hace que lo muera Mi primer amor Así aprendí Que hay que fingir Para vivir Decentemente Que amor y fe Mentiras son Y del dolor Se ve la gente Hoy que la vida Me ha castigado Y me ha enseñado Su credo amargo Vieja pared Con emoción Me acerco a vos Y te digo Como ayer Madre Selva Se en flor Que me dieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu mil de caricia Es como el cariño Primero y querido Que nunca olvidé Madre Selva Se en flor Que trepando se van Es tu abrazo tenaz Y dulzón Como aquel Si todos los años Tus flores renacen Voy que ya no vuelve Mi primer amor Y dulzón El otro El otro le canta Libertad a la Marque Que lo canta Besos brujos Ay, muy bonito Ay, Besos brujos Que son una condena Pero con la voz finita Que tenía Libertad a la Marque Qué cosa, ¿no? Como no pudieron Cantar ópera acá Un día a Libertad a la Marque Le di una cachetada A Eva Perón ¿Sí? Porque Libertad a la Marque Pensaba que Eva Le había robado a Perón Ah Le di una cachetada No carácter ¿Qué? Que tenía carácter Sí Bueno Silosa como toda la mujer Muchos carácter No tenía Si no fuera por la comida Yo haría yugo ¿Vos sabés? En serio Con idea de la actitud Pero Hay que pensárselo eso ¿Qué? Si no hubiese No existiese la comida Sí Si no habría comida Sí Bueno Yo te comería vos ¿Cómo me comerías aquí? ¡Qué asco! Y si el canibalismo ¿Por qué? ¿Por falta de comida? ¿O no? Falta de límites No, por costumbre Creían que se Claro Creían que se Incorporaban al otro Pero No se comían a cualquiera No Solo a los valientes Te pidió amenaza Que se comían al padre Se comían al Se comían al jefe de la horda Se quiere comer al padre Para ganchar ya nada más ¡Qué vida esta! Te vamos a regalar un huesito Para que se lo ponga acá Lo voy a buscar Bueno, muy bien Muy bien Hasta el próximo día Gracias 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 Gracias